¿Soy un presidente? Sí, dime Antonia. Hay una... Disculpa Antonia, no te he entendido. Hay un chico que... Antonia, menudo trancazo llevas, ¿eh? Sí, la verdad es que no me encuentro nada a mí. Le decía que hay un joven aquí que quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Bueno, Antonia, no te preocupes. Dile a ese joven que pase. Y tú vete a casa a curarte. Tienes el día libre, mejor hazte. No le voy a decir que no, señor presidente. Es que creo que tengo gripe hasta luego. Adiós, Antonia, adiós. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Nos conocemos? No, yo no, pero mi madre mucho. Joder, cuarto más viejo, ¿no? Bueno, viejo te refieres a los muebles, ¿verdad? Bueno, son un poco antiguos. ¿Y quién es tu madre? Aurora. Joder, cuantos papeles, vaya rollo, ¿no? Hombre, esto no se toca, chico. Esto no se puede tocar. ¿Qué has venido a hacer aquí? Pues nada, te ha escrito esta carta y me ha dicho que te la traiga. ¿Quién? Aurora. ¿Quién es Aurora? Mi madre. Sí, eso ya me lo has dicho, pero es que no la conozco. Pues ella sí que te conoce mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, voy a leer la carta, a ver qué dice. ¡Pum, qué calor, ¿no? Bueno. ¿Puedo abrir la ventana? No, 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 no abras la ventana. Es que yo tengo frío. A ver, ¿qué dice la carta? Hola, Javier. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Te refrescaré la memoria. En 1981. Concierto de la Orquesta Mondragón. Joder, qué conciertazo. Ese fue tremendo. Lo dieron todo en el escenario una y otra vez. Maravilloso, me acuerdo perfectamente. Yo llevaba un vestido con flores estampadas. Allí nos conocimos. Aurora, ya sé quién es. Pero qué buena época, qué años más buenos aquellos. Ya sé quién es tu madre. Encantadora. ¿Y por qué se pone ahora en contacto conmigo, Aurora? En la carta lo pone. Sigue leyendo. ¿Ah, sí? Voy a seguir leyendo. Javier, tengo que decirte que a los nueve meses de ese concierto, tuve un hijo. Es el que te ha llevado la carta. Se llama Javier, como tú. ¿Tú te llamas, Javier? Sí, como tú. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Un momento, un momento, que voy a reer una cosa. Un momento. A los nueve meses de ese concierto, tuve un hijo. Sí, papá. Sigue leyendo. Dios mío, no puede ser. Sí, sí, puede ser. Javier es tu hijo y tiene ya 38 años y no ha dado un palo al agua en su vida. Necesito que tú, que eres su padre, lo metas en vereda y le consigas un trabajo en algún lado. En lo que sea, ¿eh? Me da igual, papá. No me llames papá todavía. Espérate. Dame un respiro. Pero, ¿por qué? Si tú eres mi papá. Bueno. Buenas. Hola, yo soy Soro. ¿Tú eres? Yo soy Javier. Soy su... ¡Secretario! Es mi secretario. Dale la mano al señor Soro, ¿eh? Sí, soy su secretario. Ah, pues muy bien. Pero, ¿y Antonia? Antonia se ha tenido que ir. Tenía un trancazo tremendo y la agencia nos ha mandado a este muchacho. Ajá, muy bien. Oye, secretario, ¿nos traes unos cafés? Sí. Muy bien. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Ahí fuera encontrarás una máquina. Traerlo. Tiene que aprenderlo todo. Ya, claro, claro. No tengo dinero. Bueno, pues toma. Toma esto. Trae los cafés. Bueno, y quédate ya con la vuelta, si quieres. Venga. Gracias. Bueno, no, tampoco es... Te quiero. Yo también te quiero. Pero, ¿por qué besas a tu secretario y le dices te quiero? Porque es un secretario muy cariñoso. Es un secretario al que le ha faltado la figura paterna desde niño. No sabe lo que es un padre. Ay, pobrecico, claro. Los cafés. Ah, hombre. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien hecho. Ay, lo que te quiero. Ay. Ay, lo que te quiero. Ay. ¡Ostia, joder! No, no, quieto, quieto, quieto. ¡Eh, secretario, secretario! ¡Quieto ya, eh, secretario! Pero, hombre, no, no. Recuerda la falta de cariño, la falta de cariño. Sí, la falta de cariño a los cojones. Me ha metido un guantazo que me ha cruzado la cara. Pero estás bien, ¿no? Pues bien, bien, bien. Me voy a refrescar al baño. ¡Pero qué has hecho! No le puedes pegar un guantazo a Soro, que es mi socio de gobierno. Perdona, papá. Eso de papá está por ver, ¿eh? Vale, lo siento. Pero aún así te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar un trabajo. Vas a ser mi secretario. Te tendrás que comportar. ¿Quieres hacerle caso a tu padre cuando te habla? ¿Eh? Perdona, papá. No, no, aquí no soy papá. Aquí soy señor presidente. Vale, papá. No, señor presidente. Señor presidente. Ahí fuera. Hay una mesa en la que encontrarás un telefonillo. Vale. Cuando venga alguien a buscarme, venga a buscar al señor Lamar y dices, señor presidente, está aquí. Vale, he entendido, papá. No, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí, sí, lo he entendido, papá. No, señor papá, no. Señor presidente. Pulsas y dices, señor papá. No, señor presidente. Sí, señor presidente, que lo he entendido, papá. Pero papá o presidente. ¿Presidente? ¿Presidente?